En la Comisión del Poder Judicial comenté en la Comisión de Justicia que existen en otros países diversas formas de participación ciudadana en su conformación, como la elección popular de jueces, que en países como Bolivia y Suiza, las personas juzgadoras son elegidas mediante el sufragio universal y que a nivel subnacional...